Bienvenidos amigos hípicos a la transmisión de Hípica TV. Hoy es viernes 15 de enero, tenemos cuatro hipóromos en simultáneo. Regresa Golden Gate Field y por supuesto estamos contentos porque tenemos la parrilla completa para todos ustedes. A las 12 y 25 del mediodía, Laura del Par, a las 12 y 35, Gospre in Par, a las 3 y media de la tarde, Santa Anita Par y a las 3 y 45, Golden Gate Field. Comienza, repito, el hipóromo en San Francisco, Golden Gate Field, así que estaremos completos. Este es el show de pronóstico de la Astronauts Big Five y vamos a ver los resultados de la semana pasada en la Astronauts Big Five que pagó bastante bien, 6.382,70 y ahí ven los ejemplares que ganaron. Ningún ejemplar pasó más de 10 dólares, si es cierto, la mayoría de 9 dólares y en Santa Anita uno que pagó 6.20, pero pagó 6.382, como siempre se los digo, es una apuesta bastante interesante que da muy buenos dividendos y ahora vamos a ver, por supuesto, las carreras que van a estar hoy en la Astronauts Big Five, comenzando con la jugada mínima de un dólar y la octava competencia de Laura del Par es la pata A, la octava de Laura del Par es la pata A, ya vamos a tener el cintillo completo, ahí está, Gospre in Par es la pata B, la octava competencia, la pata C es la novena y última de Laura del Par, la pata D es la tercera de Santa Anita Par y la pata E es la tercera de Golden Gate Field, que repito, regresa hoy y completa a los cuatro hipódromos para el canal de Ipica TV. Vamos a ver ahora los tickets de Ipica TV, ya está el ticket de Claudio Espadro por 108 dólares, 108 dólares, tiene dos dobles líneas en la pata D y E, ahí está respectivamente sus dobles líneas y vamos a ver el ticket de este servidor con una base, una línea en la pata del número 5, nuestra base, nuestra línea, además competencia, tres marcas que completan un total de 81 dólares para la jornada de hoy en nuestro Astronauts Big Five. Vamos a pronosticar entonces de una vez a entrar en materia con este Astronauts Big Five, esta pata A es la octava del aro en un claiming para yeguas de cuatro y más años por 5.000 dólares, la distancia 5.5 furones, 1.100 metros en la tierra. Nos quedamos con una fórmula de tres, en primer término la número 6, la yegua Adabel, la de Raúl Garrido con Rebeca Lavarre, esta yegua viene mejorando paulatinamente, cuarta en su antepenúltima, tercera en su penúltima, segunda en su última competencia, en su última mostrando velocidad en 1.200 metros, el descargo de 7 lilos la va a ayudar bastante, es el mejor veller de la competencia y sinceramente pareciera ser una línea, pero bueno, esta carrera es muy mediocre, esta yegua tiene 19.1 y yo prefiero curarme en salud, tengo otra línea más adelante, así que la voy a acompañar con la número 7, la yegua Scamper Alumni, la de Edward Allen con Carlos Cedeño, viene de ganar galopando en su última en Penn National por 8 cuerpos, metiendo un tiempo muy bueno de 1.11.4 para los 6 furlones, trabajó 4 furlones en 51.4, son 124 libras, 7 libras más que Adabel, pero tiene mucho que buscar en esta competencia. Y mi tercera marca, Cower Vision, la número 8, una yegua que viene de arribar cuarta, 5 cuerpos reapareciendo en este mismo grupo, era la gran favorita, fracasó ese día, arribó en antepenúltimo lugar, pero ahora pasa a las manos de Yomar Ortiz, muy bien trabajada, tiene un buen puesto de partida y no nos vamos a caer con ella, 6, 7, 8 en la pata A, que es la octava de Laurel Park. Pasamos a la pata B, mis amigos, que es un claiming por 6.250 dólares para yeguas de 4 y más años, es la octava competencia en el orden del hipódromo de Goffrey Park, carrera sumamente complicada, yo me voy a caer en primer término con Diner Alphaya, está 10 a 1 en el Moneyline, me sorprende bastante este dividendo, ya que esta yegua regresa a la tierra, donde tiene buenas figuraciones, baja de reclamo de 16.000 a 6.250 y lo lleva nada más y nada menos que el líder de la estadística por una carrera hasta el momento, pero sigue siendo líder Luis Sáez, trabajó bastante bien esta yegua, 4 fronés en 50, tiene un buen puesto de partida, esta yegua hoy decide y repito, está pagando 10 a 1 en el Moneyline, su máximo rival la yegua la Lali, la pupila de Amador Sánchez con Héctor Berrío, viene a arribar tercera a tres cuerpos en su última presentación en este mismo grupo, tomó la delantera, se cansó, ahora son 100 metros menos, un yegua que debería estar decidiendo y en tercer término, la número 2, la yegua Misty Coming Home, la pupila de Daniel Pita con Marcos Meneses, mejoró mucho en manos de Marcos en su última competencia, arribó tercera solamente cuerpo y tres cuartos, mostró velocidad, si este yegua puede tomar la delantera, será peligrosa por supuesto en la carrera. 11-10 y 2 en la pata B, que es la octava de Ghost Dream Park. Pasamos a la pata C, mis amigos, que es la novena y última de la tarde en la Auro del Parque, made in claiming de 8 a 10.000 dólares para potros de 3 años, que quedó con otra fórmula de 3, en primer término el número 9, Uncle Cecil, el de Lacey Gaudet con Rebeca Lavarré, otra vez Rebeca Lavarré con un ejemplar con muchísimo chance, viene de correr en 25.000, arribando cuarto a 11 cuerpos, el descargo de 7 libras la coloca en 115, trabajó bastante bien, repito que ese descargo la va a ayudar bastante, porque los otros ejemplares que tienen chance, la mayoría tienen 122 libras, ella baja de grupo, o este ejemplar baja de grupo con el descargo de la yoqueta, y creo que esto lo va a ayudar bastante para llevarse la victoria. Su máximo rival es el número 4, el debutante de Ricardo D'Angelo con Jevian Toledo, tuve la oportunidad de hablar con Ricardo D'Angelo a principio de este año, primero de enero aproximadamente, nos había dicho que le habían llegado unos ejemplares del Colnick Stable, un hijo de Pairos Venal, lo debuta en un made in claiming por 10.000 dólares, está muy bien trabajado, Ricardo D'Angelo tiene muy buena efectividad debutando, lo hacía muy bien en Venezuela cuando entrenaba allá, y este caballo, repito, hijo de Pairos Venal debutando en este grupo, pudiera estar decidiendo en esta competencia. Y otro rival, o otro rival, el ejemplar Lúxero, el número 1, el pupilo de José Corrales con Horacio Caramanos, baja de nivel, trabajó bastante bien, el grupo es bastante discreto, si parte bien estará decidiendo. Así que 9-4-1 en la pata C de Lauro del Par. Pasamos a la pata D, que es un made in special way de 61.000 dólares en la tercera competencia de Santanita para caballos de 4 y más años. Aquí corre nuestra base, nuestra línea, se trata del número 5, el ejemplar Fax Stacks, el pupilo de Robert H. Jr. con J.J. Hernández, viene de debutar arribando al segundo solamente cuerpo y un cuarto, cierto que sube dos libras, pero este caballo ahora con 200 metros más, bien trabajado, repite el mismo Jockey, el mejor bello de la competencia, yo creo que está listo para llevarse la victoria, además su entrenador Robert H. Jr. tiene 27% de efectividad cuando corre después del debut, es decir, a la siguiente salida del debut, y esta efectividad es bastante fuerte, bastante potencia, el favoritismo de este caballo, que yo creo que si mejora el debut va a ganar y de manera fácil. Así que de fije de línea este número 4, Fax Stacks, número 5, en la pata D del Estronas Peak Fight. Pasamos a la pata E, que es la tercera competencia en Golden Gate Field, made in claiming por 12.500 dólares para potros de 3 años, regresa al hipóromo de San Francisco, en Golden Gate, así que, por supuesto, algo difícil, porque tienen meses sin correr, nosotros no vamos a caer con una fórmula de 3, en primer término, Mr. Artistic, el pupilo de el entrenador Jorge Auregui con Kyle Frey, que baja de grupo, venía corriendo en medio inclinio de 30.000, lo bajan a 12.500, bien trabajado, va a reaparecer como la mayoría de estos ejemplares, mucho chance de pararlo, aunque él venía corriendo en los alamitos, mi segunda marca, el número 5, el ejemplarco de Action, el pupilo de Andrea Zarras con Francisco Monroy, otro que baja de nivel, corrió en 30.000 en los alamitos, arribando a séptimo a 11 cuerpos, pero en su penúltima, en Golden Gate Field, había arribado tercero muy cerca, en 8.000, bien trabajado, vuelve un grupo más cómodo, así que cuidado con él, y en tercer término, Colabito, el de Blaine Wright con Catalino Martínez, cayó que en su penúltima, en 20.000, en Golden Gate Field, arribó segundo, solamente un cuerpo, tiene muchísimos chances, si muestra la velocidad que mostró ese día, creo que va a ser difícil que lo derrote, el 9.53 en la tercera competencia de Golden Gate, que es la pata E de la Astronauts Big Five, vamos a ver los tickets nuevamente, ahí está el ticket de Claudio Espadaro, por 108 dólares, 108 dólares el ticket para Claudia, con dos dobles líneas, 5 y 7 en la pata D, y el 3 y el 9 en la última competencia, y el ticket de este servidor por 81 dólares, con el ejemplar FactStat, en la pata D como base, como línea, en la pata D número 5, 81 dólares el ticket de este servidor, muchísimas gracias, por acompañarnos en el show de pronóstico, de la Astronauts Big Five, no se aparten de la sintonía, que hoy tenemos 4 hipódromos, casi 40 competencias, vamos a estar transmitiendo hoy en IPICA TV, y usted por supuesto, las va a disfrutar todas, con todo el equipo, Alfredo Alfonso del Caribe, Palma, Claudio Espadaro, y quien les habla, Pedro Cacela, a través de IPICA TV.